La confianza es un pilar fundamental en las relaciones humanas. Nos permite establecer vínculos sólidos, compartir información personal y emociones, y colaborar de manera efectiva. Sin embargo, en ocasiones, nos encontramos con personas que no merecen nuestra confianza, y en lugar de aportar valor a nuestras vidas, pueden causar daño y decepción. En primer lugar, hay que tener cuidado con aquellos que constantemente mienten o engañan. La mentira es una falta de integridad que socava los cimientos de la confianza. Una persona que no muestra coherencia entre sus palabras y acciones, o que oculta información relevante, no es digna de confianza. Los estoicos nos enseñan a valorar la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones, y a evitar cualquier tipo de engaño o manipulación. Otro tipo de persona en la que no debemos confiar son los manipuladores. Estas personas pueden ser muy hábiles en el arte de persuadir y seducir a los demás para su propio beneficio. Pueden utilizar tácticas emocionales o psicológicas para conseguir lo que desean, sin importarles cómo pueden afectar a los demás. Los estoicos nos animan a mantenernos fieles a nuestros principios, y a no permitirnos ser manipulados por personas que buscan aprovecharse de nosotros. Asimismo, debemos tener cuidado con aquellos que constantemente critican o desvalorizan a los demás. Estas personas suelen tener una actitud negativa y tóxica, buscando resaltar las debilidades de los demás para sentirse superiores. Los estoicos nos invitan a cultivar virtudes como la humildad y el respeto hacia los demás, y a rodearnos de personas que nos inspiren y nos ayuden a crecer, en lugar de aquellos que constantemente nos desanimen y nos critiquen. Además, es importante estar atentos a aquellos que constantemente traicionan la confidencialidad. La confianza implica compartir información personal y emociones con la seguridad de que no serán mal utilizadas, o reveladas sin nuestro consentimiento. Aquellas personas que no respetan la privacidad de los demás, y divulgan información confidencial son claramente inapropiadas para confiar. Los estoicos nos recuerdan la importancia de la confidencialidad y el respeto hacia los demás. Por último, debemos tener cautela con aquellos que tienen un historial de irresponsabilidad y falta de compromiso. La confianza se basa en la creencia de que una persona cumplirá sus promesas, y que será confiable en situaciones importantes. Aquellos que constantemente incumplen sus compromisos o actúan de manera irresponsable no merecen nuestra confianza. Amor fati, estoico. Amor fati, estoico.